Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo papá, Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas